Está pasando, está pasando junto a mí, junto a ti, está pasando, estás andando, y él está pasando junto a ti, está pasando. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, soy el Padre Alberto, y les agradezco que nos sigan acompañando en este subprograma, El Mensajero Eucarístico. Gracias, muy amables, por estar con nosotros, y esperamos en Cristo Jesús que en esta próxima hora, o unos 45 minutos más o menos, podamos pasárnosla bien y podamos hacer las cosas como Dios manda. Entonces, vamos a iniciar nuestro programa nuevamente haciendo una oración, y algunos de ustedes me pidieron que si podía volver a poner el canto de Nuestra Señora de la Eucaristía, el que pusimos la semana pasada. Entonces, pues bueno, lo voy a hacer nuevamente al terminar nuestra pequeña oración. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a ponernos en las manos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos, Señor Dios Omnipotente, que te dignes a estar entre nosotros esta mañana, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre. No permitas, Señor, que seamos tomados por nuestras propias necesidades, nada más, sino que seamos tomados por la fe en ti que tenemos, porque tú eres el Señor de señores, a quien le debemos todo lo que hacemos y somos. Por eso, Señor, danos esa gracia para poder siempre actuar según tu divino nombre. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía. Asimismo, Señor, ponemos en tus manos todos los planes y todas las actividades que vamos a realizar.